Con Fernando Peña vamos a conversar sobre la situación política nacional, pacto eléctrico y conociendo el estilo de Fernando, de seguro que saldrán cosas que aún no se han revelado ante la opinión pública. Pero también vamos a hablar del juego de poder de Abinader, de Hipólito, de Luis y Leonel. Fernando, el gobierno dijo hace unos días que no se iba a aplicar el aumento del 9.5 en la tarifa eléctrica. Pero en ningún momento queda claro qué va a pasar con lo que ya aumentó, si se va a quedar ahí frisado o si el desmonte es hacia el punto de inicio en el cual comenzó a fluctuar la tarifa eléctrica. ¿Qué hay por ahí con todo esto? Neudi, lo que hay de entrada es muchísima manipulación política y publicitaria a partir del fracaso de las decisiones de gobierno y del fracaso, la puesta en evidencia de que nunca hubo pacto eléctrico. Porque el documento que fue vendido como pacto eléctrico fue un documento retomado por el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader por las autoridades actuales del sector, después que ellos mismos habían negado y habían rechazado de manera absoluta ese documento. Documento en cuya discusión tampoco participaron, porque el PRM y su grupo de especialistas en materia eléctrica, desde el principio, desde el inicio de las discusiones del pacto, antes del primer año de discusión del pacto, se retiraron y nunca más volvieron. Eso fue en el gobierno de Daniel Medina. Daniel Medina. Entonces, al final, eso produjo una situación que dejó la discusión del pacto en una suerte de limbo, porque nunca se firmó. El gobierno del PLD nunca pudo firmar el pacto, aunque lo intentó, porque fracciones del sector empresarial, fracciones del sector laboral y toda la sociedad civil se negaron a firmar lo que ellos quisieron imponer y no el marco de los acuerdos a los que sencillamente se había arribado en proceso. Bajo la lógica y el acuerdo escrito y firmado de que mientras no estuviese todo acordado, nada estaba aprobado. De repente, el gobierno dejó en el limbo un documento entre agosto y diciembre de ese año, un año antes del término del gobierno de Daniel Medina, y quedó en el limbo. Cuando el PRM llega, que no había aceptado absolutamente nada de eso, intentan retomarlo y sin discutir pacto y sin siquiera convocar al CES y a los sectores para discutir y para concluir el proceso, porque todavía faltaban, habían 27 disensos que no habían sido finalizados. Y había un conjunto de discusiones sobre una serie de temas que incluían la veeduría y la contraloría social, el plan de expansión a costo mínimo, la tarifa eléctrica, el tema de Punta Catalina, el tema de los combustibles, para sólo situar seis cuestiones fundamentales que no se discutieron y sobre los que no había posiciones en el pacto. Y de repente, este gobierno retoma y agarra lo anterior bajo las presiones de la cúpula empresarial y particularmente de los grupos que hegemonizan no sólo el sector eléctrico, sino la economía, la vida política de la nación y el gobierno actual, y bajo las presiones de ese grupo, firmaron un pacto que el propio presidente admitió. Uno, que no había sociedad civil, y eso son sus declaraciones, y dos, que ese pacto tenía una serie de efectos que lo iba a firmar por las circunstancias. Entonces, en ese momento, la sociedad civil no firmó absolutamente nada, ni asistió a esas discusiones o a esa firma. Después de eso, ¿a qué se dedicó el gobierno y el acto empresarial generador? Pero, cuando dices que el PRM se retiró del proceso de firma de pacto en el gobierno... ...fue entonces una jugada estrictamente política. No fue una decisión... Política, no fue empresarial. No, del PRM. ¿En aquel entonces? Sí. Pero, cuando se intentó firmar el pacto y se desarrollaban las discusiones, fracciones del sector empresarial, y te voy a poner solamente un ejemplo, la Federación de Asociaciones Industriales del Distrito Nacional, que reúne a todas las asociaciones y corporaciones empresariales del distrito, sobre todo que eso es capital medio, pues esa no es ARD, eso no es el CONEP. Estoy hablando de una federación empresarial. No firmó el pacto en ese momento. Por ejemplo, sin embargo, todos figuraron como si fuera, porque aquí ellos se encargaron de vender dos procesos, uno mediático y otro en la realidad. Pero mira algo, Fernando, escuchándote, me doy cuenta de que hay un gran vacío de cara a la sociedad. ¿Qué es un pacto eléctrico? O sea, un pacto por aquí, un pacto por allá, pero ¿qué es un pacto eléctrico? Lo primero es que, desgraciadamente, este es un país donde hay que hacer pactos para cumplir la ley. La sociedad civil siempre dijo en las discusiones del CES y en las discusiones del pacto eléctrico. El Consejo Económico Social. Sí, el Consejo Económico Social. Y en las discusiones del pacto educativo, del proyecto de discusión del pacto fiscal y en el pacto eléctrico, ¿qué los pactos pueden ser de un solo punto? La Constitución no es un pacto social. Eso es un pacto. Estudaste ciencias políticas, lo conoces. La Constitución es un pacto de la ciudadanía a través de sus órganos y de la sociedad para convivir y para ordenar el sistema en un país. ¿Qué es un pacto dentro de la legislación dominicana? Es un proceso de acuerdo construido conceptualmente entre actores que van a facilitar procesos para políticas públicas en el marco del cumplimiento de la ley. Y hay estimados en la Estrategia Nacional de Desarrollo tres pactos. El pacto fiscal, el pacto educativo y el pacto eléctrico. Los pactos debieron discutirse en el siguiente orden. Pacto eléctrico, pacto educativo, pacto fiscal y pacto educativo. Sin embargo, se empezó a discutir el pacto fiscal y se abortó porque el gobierno de Danilo sencillamente lo paró y dio un paquetazo económico y de ahí para acá tú y yo sabemos y la nación sabe lo que pasó. Después vino la discusión del pacto educativo. Tuvo al fracasar y es la imposición hasta cierto punto del presidente Danilo Medina por razones de utilidad política en el momento en que intentaba un proceso de reelección y terminó aprobado el pacto educativo que después lo han violado sistemáticamente. Y después se planteó la discusión del pacto eléctrico que duró casi cuatro años de discusiones. Se paró y quedó en el limbo. Este gobierno viene y al ratico impone la firma de un pacto. Entre ellos y la cúpula del CONEP. Sería bueno precisar qué dificultó la firma del pacto, no ya el tema burocrático, sino los intereses. ¿Cuáles son los intereses que se tocaron, que impidieron que ese pacto se firmara o se consensuara? Y si en efecto tú entiendes, porque aquí hay algo, ¿a favor de quién está el gobierno? ¿Del empresariado o de la gente que no logra ponerse de acuerdo con esos mismos empresarios para sellar ese bendito pacto? No, el gobierno se puso de acuerdo y por eso firmaron en enero el supuesto pacto entre la cúpula del CONEP y los generadores y el gobierno actual. Que estaban enfrentados en el periodo anterior por razones políticas. Porque los generadores querían que el PLD le facilitara lo que no pudo hacerse porque el sector social impidió legalmente la aprobación del pacto cuando no lo firmó. Por eso lo dejó en un limbo. El atrevimiento y la audacia de este gobierno fue tal que cogieron el pacto, aunque ellos no estaban de acuerdo, sin quitarle la letra es más a Neudi, entra a la página del CES, a quien nos escucha, a quien nos vea ahora. Que entre a la página del CES en las redes, en el ciberespacio y que busquen en esa página el pacto. Y van a ver que el documento que está ahí tiene las fechas viejas del gobierno del PLD. O sea, ni siquiera fueron capaces de actualizar decentemente el documento sin una sola coma, a pesar de que se habían opuesto y lo habían rechazado. Ahí anda en las redes circulando las declaraciones del presidente de la república diciendo que el PLD lo que debía era rebajar la tarifa eléctrica. Que el gobierno no podía hacer eso y que el pacto eléctrico no podía ser firmado sobre la base de que se asegurara nada más castigar a la ciudadanía, mientras a los grandes beneficiarios del proceso no se les tocaba y sin transparentar la situación. Sería interesante ver o saber si en el marco de ese pacto eléctrico donde la tarifa fluctuaba hacia el alza, se puede decir. ¿En cuál pacto eléctrico? Bueno, en ese que tú planteas que el gobierno, digamos, le cedió, le consensuó entre comillas a los empresarios. ¿Qué acuerdan ellos? ¿Y qué se había puesto en común? En común se había puesto. El país en el sector eléctrico para manejar el tema de la tarifa tiene que tener como referencia lo que se conoce en el sistema como tarifa técnica. La tarifa técnica es aquella que se establece a partir de tener claro cuál es el costo de la energía. En función de lo que cuestan, no solo los insumos, los elementos agregados en el proceso para crear y producir un kilovatio. El combustible que yo necesito, las edes que me los reciben, los que me lo producen, cuánto les cuesta, qué invirtieron y cuál es el costo efectivo de un kilovatio. Cuando se discutía el pacto, el propio presidente Daniel Amirina en dos discursos, incluyendo uno de 27 de febrero, dijo que con la incorporación de Punta Catalina, el kilovatio ahora se iba a llevar a un costo de 5 puntos centavos de dólar por cada kilovatio. Ocurre que antes de terminarse y de frustrarse la primera discusión del pacto, ellos querían imponer, ahí mismo, inmediatamente después del presidente haber dicho eso, de ponerlo a hablar mentira o él utilizar el recurso para hacer demagogia, estaban planteando el kilovatio a 13 centavos de dólar por kilovatio. Entonces, cuando eso se discute y se plantea, qué es lo que se acuerda, lo que se pone en el documento que ellos dicen que es un pacto, ahí lo que habla es de tarifa técnica, no habla de 9.5, ni de subir la tarifa cada tres meses, ni de elevar la tarifa eléctrica. Lo primero que establece, qué es lo que hay que hacer. Establecer la tarifa técnica implica entonces saber cuánto cuesta un kilovatio y además de eso, qué implica para venderse. Entonces, una de las condiciones que ponía ese mismo documento es que las empresas distribuidoras de energía, que son las que las reciben de los generadores y se la pagan, y que son las que te las venden a ti en tu casa, a Neudi, esas empresas tenían cuatro veces casi más empleados de lo que debían. No tenían costos transparentes y tenían pérdidas, oye bien, tenían pérdidas en media de todas las tres sedes, de alrededor de un 33% de la energía que se producía y que ellos le pagan a los generadores. Entonces, a los generadores le pagan todas, les la pagan ahora o mañana, pero se la pagan todas y la cogen al costo que ellos dicen o al costo que ellos establecen. Y no solo eso, sino que le agregan toda la ineficiencia de las sedes. ¿Cómo es posible que una empresa pueda funcionar y que te cobren a ti su ineficiencia? ¿Tú sabes cuántos kilovatios de energía, qué por ciento de la energía pierden las sedes de meter en el negocio? Ellos pagan a los generadores el 100% y cuando la venden a los usuarios, a ti y a mí, venden solo el 66% porque hay un 33% que no se sabe dónde va. Y fue lo que nosotros hicimos popular en las discusiones del pacto cuando dijimos eso es el roboducto. Y el roboducto es una empresa fraudulenta, de estafa, hecha en la responsabilidad del funcionariado y en combinación con los generadores de energía que tiene un tamaño más grande en términos financieros que la más importante de la sede que es Edesur. Cuando tú ves eso y tú dices entonces, ¿de qué tarifa estamos hablando? No, quien pone la tarifa son las superintendencias y los organismos, es el gobierno. ¿En base a qué pusieron esto? En base a lo que el gobierno y los generadores trataron al margen de la sociedad y por encima de la realidad que había sido denunciado y puesta en evidencia. Pero aquí hay un factor interesante y es el tema político. La reelección del presidente. Él dio marcha atrás a la tarifa. Yo digo fluctuar porque no es típico de la conducta. Pero disculpa que te interrumpa. ¿No fue un acuerdo hecho voz populi? Que lo de Catalina tenía que transparentarse y que debían publicarse las auditorías, las auditorías financieras. Tener en público y en manos de la gente auditoría financiera o informes financieros auditados. Por tanto, la intervención de terceros, de las Edes y de todo el sistema. Eso no fue parte de los acuerdos que se pronunciaron. Dime, ¿cuál de esas cosas se hizo? ¿Por qué no hablan de tarifa técnica? ¿Por qué no hablan de plan de expansión a costo mínimo que es lo que permite la proyección estratégica no solo del costo del servicio, sino los planes para asegurar que tú tengas un servicio de calidad y cada vez más barato? Nada de eso se le puso la mano. Los apagones actuales. ¿Sigan? No, no, pero ¿son por un tema de deficiencia o son un tema económico? No, no, son las dos cosas. Son parte del mismo desastre y del mismo desorden. ¿Pero cómo puede ser deficiencia? O sea, porque vamos a ser objetivos. Por ejemplo, en mi sector yo no tuve problemas de energía en el último cuatrenio de Danilo Medina. Entonces yo pudiera pensar que ahora lo que hay es un tema político, no de deficiencia. No, no, eso es excusatorio para todos los gobiernos. Eso dijo el mismo gobierno de Danilo cuando le hablaron de los apagones. Decía que era político y después decía sabotaje. O sea, que dices que el argumento político es una cortina de humo, que no es tal. Un sistema de energía eficientemente dimensionado debe tener en la base del sistema, de la oferta de energía, una cantidad de kilovatios. Esa cantidad en este país la tiene y no asegurada. Porque usted tiene que tener, si Punta Catalina es, oye bien, la planta que entrega la energía fundamental, que te asegura que el precio no te fluctúe contra el usuario. ¿Pero es que le quieren que fluctúe? Tú tienes que, no, que el precio... Los empresarios quieren que el precio fluctúe. Pero tú tienes que tener en la base del sistema una base que garantice que la energía no te fluctúe, sino que se garantice la mayor estabilidad posible porque la energía se planifique en el largo plazo, y en el mediano plazo, no en el corto plazo. Si tú tienes a Punta Catalina entregando 600 megavatios como base del sistema, para que los precios no se vuelvan locos y no te hagan negocio los empresarios y los especuladores no funcionen y los gobiernos no tengan que recorrer a la politiquería, tú necesitas tener el doble de eso para que cuando haya algún tipo de dificultad te entre en la otra planta. Dos preguntas. Por eso aquí se diseñó Punta Catalina y se diseñó una planta en Montecristi de la misma capacidad o de capacidad similar a Punta Catalina, y ni terminaron a Punta Catalina en el plazo previsto, ni hicieron la de allá. Ahora volvieron con la licitación. Dos preguntas. Aquí hay algo claro. En función a lo que tú estás diciendo. Dices que el gobierno, o sea, este gobierno le pichó el juego a los empresarios para un pacto eléctrico a la medida de sus intereses. No, yo digo que el gobierno actual hizo lo que el empresariado quería antes y quería ahora. Y yo soy más directo. Porque lo puso a la medida. Aquí le da mucha vuelta a la cosa. Mira, los dueños del negocio de energía implican no solo los productores de energía, sino los dueños de las finanzas y de los grupos que permiten la colocación de los recursos. Eso lo expliqué yo en un capítulo anterior. Que el problema, el gran problema con este tema es que los mismos empresarios, dueños o generadores tienen medios, tienen planta de agua, venden coco, venden coco también, venden hoyo. Tienen como decía la vieja divisa pública o anuncio de aquí de la padrilla inicial hasta la pintura final. Lo tienen ahí. Mira, el grupo Vicini es el grupo dueño de la generación fundamental del país. En alianza, escúchame, en alianza con González Bunter, que son los grandes. Pero ellos entran en combinación con los grupos que además de participar en el proceso de energía, tipo los marrancini, tipo los grises, tienen generación. Pero al mismo tiempo, en el caso de los grises, tienen los negocios de bolsa. Entonces, cuando tú ves la combinación de todos esos capitales, tú dices, esa troika, esa troika, que además incorpora a otros, que son los que pasan a las construcciones como los Estrellas, que fueron los que construyeron Punta Catalina, cuando tú los articulas, esos tres apellidos, esos tres grupos, son los grupos hegemónicos y los dueños del negocio. Proye, ¿dónde está el tranque? Que tienen hasta bajo secuestro el gobierno actual. Proye, ¿dónde está el tranque? Vamos a ver la ley universal de las consecuencias imprevistas. Bien, el tranque está en el aspecto político. Porque no hay forma en que tú le piches actualmente el juego a esos empresarios sin que eso se traduzca en un malestar social que obligue, por ejemplo, a que el gobierno haga lo que hizo recientemente, recular. ¿Y ahí hay un tranque? ¿Reculó? Bueno, tuvo que echar para atrás con el tema de la tendencia al aumento de la factura. Mira, aquí hay una gran estafa. ¿No hay un tranque ahí? Aquí hay una gran estafa pública. El gobierno, como gobierno, para poder garantizar estabilidad, gobernabilidad y gobernanza, necesitaba mantener una línea de no conflicto con esos grupos hegemónicos. Pero, como está planteada la reelección, no puede tomar medidas tan antipopulares. Y lo de la tarifa se había ido de las manos. Pero se fue tan de las manos que puso al desnudo que ni había pacto, ni estaba cumpliéndose absolutamente más nada que no fuera hacer el negocio de los grandes. Ahora, ¿qué pasa con los generadores? Que los generadores, la energía que no le pagan hoy, se la van a pagar mañana. ¿Cómo se la van a pagar mañana? Haciendo que el propio gobierno provoque que las empresas distribuidoras de energía se endeuden con el banco de reserva, dinero del Estado, dinero tuyo y mío. Y ese entonces le presten para pagarle a los generadores. Mientras tanto, no se afecta ni la estructura de costos, ni los vicios que hay de grupos generadores y de grupos empresariales, que como la cúpula del Conex, además de ser parte de la producción de energía, terminan siendo los principales usuarios no regulados. Yo te iba a preguntar de Punta Catalina, pero tú lo que estás diciendo ahora es que el tranque que hay ahora, porque la factura no va a seguir subiendo, al final del día las distribuidoras le tendrán que pagar eso a los generadores. No, a los generadores, a las distribuidoras, a los niños que tienen que pagarle y se lo pagan. Y lo que no le pagan, el gobierno va y lo busca prestado. Al ver cómo sacarlo de un bolsillo suyo y meterlo en el otro, lo cogen del banco de reserva y terminarle pagando a los generadores, que no tienen problema y que además se procuraron. Oye, Neudi, ya tú y yo lo discutimos en este mismo programa. Cuando empezaba el proceso, que no se hablaba todavía del pacto, ¿qué pasó cuando en el Ministerio de Energía y Minas tuvieron cierto descuadre público sobre el problema eléctrico? Que crearon un gabinete eléctrico. ¿A quién pusieron al frente del gabinete eléctrico? A Ranzini. No, fue Alisandro Macarrulla, que es jefe del gabinete, que participó en el proceso de discusión que se frustró del pacto, defendiendo las posiciones del empresariado y que logró ahora imponerlo a través del pacto. Fernando, se impone el tiempo. Pero, Aneudi, este tipo de cosas tienen que ser tratadas para que el común, para que el que como tú y como yo pague energía, pueda entender la lógica del proceso. ¿Tú sabes por qué? Porque al final de la jornada, no solo esos grupos que han creído que este país es un conuco de su propiedad terminan haciendo lo mismo, subordinando los gobiernos, arrinconándola e incluso preparándose para ser ellos los que directamente gobiernan, como lo hicieron con el jefe de campaña de Luis Abinader, que era Alisandro Macarrulla en la última fase, y lo pusieron de superprimer ministro e incluso hasta lo perdonaron, facilitándole que renunciara cuando hubo de ser destituido y puesto a la puerta de la justicia para que pague por lo que había hecho. Fernando, te volveremos a tener en Impolíticamente Correcto. Gracias, digamos, por esta disertación sobre un tema en el cual la sociedad no está muy clara, que digamos. Suerte. Gracias a ti. Gracias.